La exitosa presenta, sin panetón no hay navidad. Manuel, buenos días. Ya han llegado nuestros conductores a la ubicación que hemos mencionado por su rico panetón de Bauduco en nuestra campaña navideña. Que sin panetón no hay navidad, por supuesto, ya tenemos a nuestros primeros conductores que están en la avenida Tomás Valle. Han estado bastante atentos con la información con dirección a la avenida universitaria y ya tenemos a nuestros primeros. Señor, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Humberto Teño Cherros. Señor Humberto, ¿en dónde se encontraba cuando escuchó el llamado de la hora de nuestra campaña, verdad, para entregarle un rico panetón? En Angélica de Amarra con la Panamericana, con Alfredo Mendiola. ¿A qué hora sale el señor de casa para trabajar? Ah, salgo a partir de las 8 de la noche y voy regresando 8, 9 de la noche. ¿Live por aquí, por Lima Norte? En San Martín de Porres, sí. San Martín de Porres, entonces ahorita con un panetón volverá a casa para entregar. Efectivamente, muchas gracias. Ahora, ¿con quién lo acompañará, señor? ¿Con un café, con un chocolate? Sí, con un café más que todo. Bien, señor, muchísimas gracias. Vamos a hacer la entrega entonces de su rico panetón de Bauduco. Un mensaje para Manuel Rosas. ¿Le gusta su programa? ¿Le pone de buen humor? Bueno, aparte de ponernos buen humor, nos informa y es muy bueno en la programación y todo esto. Estamos informados y a la vez nos podemos ubicar en los puntos que ustedes encuentran para podernos acercarnos y darnos alguna apreciación hacia el taxista. Muchísimas gracias, señor. Vamos a ir con nuestro siguiente conductor, Manuel. Buenos días. ¿Qué tal? Así es. Tu nombre, por favor. Jesús. Jesús. ¿Dónde te encontrabas? Acá en Plaza Norte. Plaza Norte, cerca. ¿Estamos haciendo una carrerita o cómo está? Justo acababa. Justo acababa una carrera. Y ya escuché y me vine para acá, a toque. Ay, ya. ¿Es la primera vez que ganas con nosotros? Primera vez, sí. Primera vez. Muy contento por esa oportunidad. Ahora, ¿te vuelves a casa a entregar el panetón o lo aguantas para la noche? No, creo que voy a tomar desayuno ahorita con el panetón. Ah, con el panetón ya. Claro, el desayuno. Ah, claro, no hay que perder el tiempo, señor. No, 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 no. Vamos a hacerle entrega, entonces, de su rico panetón. ¿Qué le parece, Manuel Rosas? Seguramente todos los días lo escucho. Siempre lo escucho, interesante y muy buenas impresiones, ¿sí? Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En un buen día, mejores... A ver, a ver, a ver, Manuel, tenemos a nuestro primer mototaxi... Y una señora mototaxista. ¡Ah! Buenos días, ¿cuál es su nombre? Erika. Señora Erika, ¿a qué hora usted se levanta para salir a trabajar? A las cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana, señora. ¿Y hasta qué hora traba? Hasta las tres de la tarde. Ah, tres de la tarde. Y ahora vive cerca, supongo, ¿verdad? Ya está, hermano. Ahora, supongo que se llevará su panetoncito para compartirlo en casa. ¿Ahorita nada más? Por supuesto, señorita, ahorita nada más. ¿Cuántos son en casa? Seis. Seis, sobrado. ¿Con qué? ¿Con un chocolatito? ¿Con un cafecito? Su mantequilla, su mermelada. ¡Wow! ¿Cuántas carreritas ya va hasta ahorita? Ya como 20 carreritas ya. Hace doble. Estamos bien, estamos bien, señorito. Muchísimas gracias también por escuchar siempre y estar atenta a la programación de Exitosa. Dígame, ¿cuál es su radio favorita, por favor? Exitosa, lo que la voz quiere escuchar. Es, por lo que todos quieren escuchar. Muchísimas gracias. Entonces, de esta manera vamos a cerrar nuestra campaña navideña sin panetón. No hay Navidad. Ya tenemos a nuestros 20 conductores que han llegado a la avenida Tomás Valle en el distrito de Los Olivos por su rico panetón de Bauduco que llega, gracias, por supuesto, a Exitosa en esta campaña navideña. Contigo en estudio. ¡Gracias! Gracias por el reporte y por nuestra campaña.